Al final, ofensivamente no ha aportado demasiado, pero yo creo que lo ha compensado. ¡Ostras, te vienes por aquí! ¡Se viene Rocco, se viene Rocco! ¡Te viene Rocco! ¡Hostia, lo creo! ¡Que se viene, que se viene! ¡Que se viene Rocco, chicos! ¡Que se viene Rocco, por Dios! ¡Que se va a venir, se va a venir! Este tío es la hostia. Vamos a levantarnos para decidirle, por favor, por favor, a Rocco. ¿Hay que hablarle en inglés ahora o cómo le hacemos la entrevista? Yo he sabido hablar en inglés, ¿eh? Por favor, chicos, vamos a hablar a Rocco. Espera, espera, que le vamos a poner una silla. Muchas gracias. Espera, espera, que le vamos a poner una silla. Pero... Yo habla español un poco. Un poco español, a ver. Si quieres en inglés, ¿qué prefieres? Sí, prefiero en inglés. En inglés, ok. Estoy nervioso. Primero de todo, bienvenidos a Dato Racing. Nosotros somos un poco de media presa sobre Rocco de Santander. Hacemos streaming en YouTube, en otras plataformas y en las redes sociales. Y, no sé, estoy nervioso. Primero de todo, felicitaciones a Yogoru. Impresionante. Impresionante. No sé, como... Un muy duro, muy duro match. Sabemos lo que esto significa a nosotros, a todos en la ciudad. Y, no sé, no sé, sentimos la energía de la ciudad, la energía de los fans. Y creo que hicimos un gran, gran, gran match. Y, ¡verdad! ¡Gracias a Dios! Es la victoria. Es un gran actuar. Así que no sé. Estoy muy contento. Eh, ¿quién estás...? ¿Quieres bringing algo? No, no, gracias. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y lo mismo, felicitaciones por tu gol, es increíble contra Granada, es un equipo muy fuerte y lo hiciste en el área, creo que una de tus ventajas es lo que moviste con tu cuerpo y con el球, y creo que es maravilloso. Soy el tipo de jugador que me gusta, creo que es una de mis ventajas, prefiero hacer esto y lo utilizo como posible. Hoy, un buen asist por Vicente y el gol es el gol, lo más importante es que el gol está dentro. Tenemos 44 puntos, ¿crees que tenemos la categoría cerca? Creo que está cerca, pero tenemos 5 más jugadores, tenemos que trabajar, Malaga es peligroso, están en buena forma, pero jugamos un nuevo jugador en casa, espero que lleguemos a este jugador como hoy, y espero que lleguemos a este jugador, y si ganamos esto, creo que será más cerca y más cerca. Ok, bueno, invitamos a todos los que quieran hacer una pregunta rápida a Rocco, pero tengo que preguntarte, ¿qué piensas de los fans de Santander? Creo que es malo decirlo, porque soy un fan de los fans de Santander, pero creo que es increíble o no. Sí, sí, no tengo palabras para describir, cuando los fans te gustan mucho y cantan tu nombre, y casi todos los jugadores están llenos, no tengo palabras para describirles, solo puedo decir gracias a ellos. Esto es todo, porque esta energía que traen al estadio es increíble, realmente. Una pregunta del chat, ¿estás feliz en Santander? Por supuesto, la ciudad es hermosa, jugar al fútbol aquí también es hermosa. Esta ciudad me recuerda mucho a mi familia, con la pared, con el sol, con el mar, me siento como la casa aquí. Sí, y las personas, ¿sabes? Sí, las personas, cuando vas a la ciudad, todos te reconocen y todos son muy buenos, así que no tengo ningún problema aquí, así que me gusta mucho. Tengo que agradecerles por eso, porque nos sentimos que eres un jugador que está muy cerca de la gente de la gradascollo. Y quiero agradecerles por eso, porque un jugador que está tan cerca de esta forma es increíble, así que gracias. Y... a ver... Sí, sí, necesitamos un jugador como el Cometo. Ok, necesitamos un jugador en el club, porque... ... éramos... ... éramos... ... éramos... ... éramos muy malos en los golos, ¿ok? ... ... e... ... intentaré hacer lo mejor... ¡Pero, no hay problema! Y... ... que llegaste aquí en Santander, ... ... ... ... para ganar la posición del estriker en el inicio del XI y ahora eres un habitual, eres un jugador importante del Rating de Santander y es así, en un momento. Sí, para esto creo que necesito agradecer a toda la equipe, porque sin ellos no podía ganar gol. Ellos trajeron mi el balón en la caja, jugaron muy bien, jugaron muy bien esta mitad de la temporada. En algunos jugadores no tuvimos ganas, pero creo que todos los jugadores nos damos a todos. Hoy es un gran momento, pero en el próximo jugador habrá alguien más. Espero que continuemos a jugar así y para mí no importa quién va a ganar gol o quién va a ganar, solo para ganar. Y esto es todo. ¿Cómo se siente el ambiente en el equipo? Sí, por supuesto, después de ganar 4-1 y después de ganar 4-1 en Zaragoza, tal vez nos fuimos un poco a ganar, pero nos fuimos como, que este partido nunca sucedió en Zaragoza y nos fuimos aquí hoy solo para ganar. Nos fuimos con alta presión desde el primer momento. Y creo que lo que nos fuimos, nos fuimos como, que queremos ganar y al final ganamos. Y la atmósfera en el equipo, todos son muy bienes y amiguitos. No podía elegir mejores compañeros. ¿Qué dijiste José Alberto a todos ustedes? Para ganar este partido. Y por ejemplo, también en el partido de Albacete, te mostró la intensidad y la intensidad, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, lo entiendo. Nos dijo un poco antes que cada partido para nosotros es la final. Ya no sé, ya no sé, ya no sé, nos fuimos 8 finales. Especialmente en casa, necesitamos ganar, ganar y solo ganar. Y no nos fuimos contra nadie, contra todos. Nos fuimos con alta presión. Y cuando el entrenador nos motiva así, y cuando todo el entrenador está en la cabeza, vamos a ganar. Este es el resultado, ¿sabes? Un buen jugador y ganar. Así que creo que José Alberto es un buen entrenador. Y le agradezco a él. Porque él y el director Miquel me trajeron aquí. Y estoy muy feliz aquí. No hay nada más que decir. Ok. 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 Finalmente. Eh... Puedes restar ahora. Pero finalmente. Eh... Una personal opinión, una personal pregunta. Eh... No es muy difícil, pero... ¿Tienes un lugar favorito de la ciudad? ¿Tienes un lugar favorito de la ciudad? Un lugar favorito? No sé. Me gusta mucho aquí, donde está la playa. El estadio. El estadio. Sí, el estadio. Y el café bar Corona. Porque sito en el sol y beber mi café. Y disfruto de pequeñas cosas como este. ¿Sabes? Coffee, el sol y caminar a la playa. Este es mi favorito. Para mí, este es... Pero también el centro de la ciudad es muy agradable. Pero si puedo, prefiero caminar a la playa y beber mi café. Dices que es similar a la playa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Quizás un poco caliente. Aquí. No, no, no. Porque aquí el calor cambia mucho, ¿sabes? Pero... Tienes que acostumbrarte a esto. Y esto es todo, ¿sabes? Pero espero que en el verano sea un buen calor. Eh... Eh... Bueno, por... Gracias por la entrevista. Eh... 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 ¿Tienes jugando video games? Eh... 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 ¡Oh, no! Eh... Eh... Qué improvisada, chicos Qué improvisada, qué puta pasada Madre mía, gracias a Jesús Gracias al jefe del bar Ya ves, tío, ya ves Chicos, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo Si queréis ver a Rocuaturina, Nuevo Mundo Ya sabéis lo que hay que hacer Encima es que hoy con gol incluido Es que estaba yendo a su casa Estaba yendo a su casa Que no ha salido el hombre El hombre está viendo a su casa Que vive al lado del Nuevo Mundo, que es su portal Y habían salido todos a saludarle A hacerse fotos con él Y sale el dueño del bar A pedirle que entre al bar Para hablar con nosotros Que nosotros, claro, estamos dentro Pero no podemos sacar el ordenador ni nada Y nos daba puro pedirle que entre Lo hizo el dueño del bar Y aquí ha estado con nosotros, tío Hablando Qué guay, tío Qué guay Chao, chao Lo había visto, tío Qué grande, tío, qué grande Qué guay, qué guay No, no, no Yo corto ahora Porque esto no puede ir a mejor Sí, sí Cortamos con Rocco Venga, chicos Un abrazo Qué jornada, chavales Soy Día Redondo Qué felicidad, gracias Valentín, tío Imitadle un trago La regalada Coca-Cola Para que se haya venido a su casa De verdad Un abrazo enorme Para todos vosotros, tío Muchas gracias, tío De locos Esperamos que hayan disfrutado de esto A pesar de la entrevista De que haya sido en inglés O en spanglish la entrevista Pero se ha hecho lo que se ha podido Bueno, lo primero de todo ¿Cómo están las máquinas? Eso lo teníamos que haber dicho First of all Howard the Machines Howard the Machines Bueno, chicos Venga, un abrazo Venga Muchas gracias Estamos saturados Saturaos, colapsados Estamos acaloraos Hasta luego, chicos Bye, bye Chao Chao Roco